Buenos días, vamos a comenzar. Gracias por vuestra asistencia. Esta es una conferencia que organiza el Centro de Ciencias Administrativas y nos gustaría dar las gracias a Ruri Oliver, que ha aceptado nuestra invitación para darles una conferencia que en principio va a ser el móvil muda de piel, disculpad por los problemas técnicos, ya hemos conseguido poner en marcha la presentación y en última instancia dice que va a hacer esta nueva charla. Lo han elegido ellos, ¿eh? Modeling from Big Data, entonces nos dejo con ella, que ella va a hacer su propia autopresentación y nada, gracias. Muy bien, muchas gracias. Si no me oís atrás podéis veniros delante, si no se oye bien. Bueno, como os he explicado, en esta charla voy a cubrir rápidamente mi trayectoria profesional, que quizás puede ser interesante para vosotros, siendo una carrera de investigación en un contexto industrial, no académico, y luego voy a presentar dos proyectos específicos, si el tiempo lo permite. Con relación a mi área de investigación, entra dentro de lo que se conoce como el modelado computacional del comportamiento humano. Lo que a mí siempre me ha interesado es cómo conseguir que los ordenadores nos entiendan para que nos puedan ayudar, ¿no? Si saben quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos, entonces tendrán mayores capacidades para ser relevantes en nuestra vida, ¿no? Y podernos ayudar. Entonces, los primeros proyectos que hice cuando estaba haciendo el doctorado en MIT, en el Media Lab de MIT, eran proyectos donde el sensor que utilizaban los ordenadores para saber qué hacíamos los humanos eran cámaras, que es un área dentro de la inteligencia artificial que se llama computer vision o visión por ordenador. Entonces, uno de los primeros sistemas que hice fue un sistema que se llama Laughter, que reconoce en tiempo real las expresiones faciales usando una cámara, de manera que tú te ríes o haces diferentes expresiones faciales, y este es un ejemplo del sistema funcionando donde podías animar en tiempo real un muñequito de gráficos por ordenador, simplemente como si fuese un espejo, sin necesidad de poner ningún tipo de marcador en la cara ni de llevar ningún tipo de hardware. Otro proyecto interesante, desde un punto de vista técnico, es el que aparece aquí arriba, donde el reto era intentar modelar computacionalmente las interacciones humanas. Obviamente, los humanos hacemos muchos comportamientos individualmente, pero somos una especie social y gran parte de nuestro comportamiento conlleva interaccionar con otras personas, pero modelar computacionalmente las interacciones es mucho más complejo que modelar un comportamiento individual. Entonces, hice un sistema que automáticamente miraba por la ventana de mi despacho, esto es lo que se veía, esta es una plaza que había al lado del Media Lab, y detectaba las personas automáticamente, seguía las personas, y era capaz de determinar cuándo dos personas estaban interaccionando, porque se estaban encontrando y estaban hablando, o porque había una que había visto a alguien conocido y entonces la perseguía para saludarla y demás. Al mismo tiempo, el grupo en el que yo estuve en MIT es uno de los grupos del que surgió el concepto de wearable computers y de ropas inteligentes. Entonces, aunque no era el foco principal de mi área de estudio, tuve la ocasión de hacer algunos proyectos con ordenadores, bueno, con wearables, antes de que existiesen los wearables. Este, por ejemplo, era un sistema que reconocía en tiempo real los cuadros de un museo, y entonces en unas gafas de realidad aumentada te enseñaba vídeos sobre los cuadros. Todo esto son cosas de hace 20 años, que las estábamos haciendo hace 20 años y que ahora las empezamos a ver en el mundo real y en el mercado. Y también tuve la ocasión de colaborar en el primer desfile de moda de ropa inteligente que se organizó en el mundo, que fue en el 97 en MIT, y colaboramos con algunas escuelas de diseño para diseñar ropa que tuviese tecnología y que hiciese algo interesante. Y el diseño en el que yo colaboré fue con una escuela de diseño de Milán, donde la idea era que la ropa ayudase a las personas sordomudas a poderse comunicar. Entonces, llevabas un gorro y tenía una cámara que miraba a las manos. Entonces, había un sistema de inteligencia artificial en una mochila, que también formaba parte del conjunto, que reconocía automáticamente el lenguaje de signos americano, y luego la ropa llevaba camuflada unos altavoces, de manera que hablaba por la persona. Y así el interlocutor no tenía que saber el lenguaje de signos y poderse comunicar con la persona. A mediados del año 2000, terminé los proyectos en MIT y decidí marcharme a hacer investigación en los laboratorios de investigación de Microsoft, en el estado de Washington, en la costa oeste americana, y los proyectos que hice al principio de mi estancia en Microsoft estaban también muy relacionados con este tipo de concepto de habitación inteligente, despacho inteligente. Este es un ejemplo de un sistema multimodal, que ya no solo usaba cámaras, sino también usaba micrófonos, y el teclado y el ratón como sensores de presencia humana, y automáticamente reconocía qué es lo que estabas haciendo en la oficina. Si estabas trabajando, si estabas hablando por teléfono, si estabas dando una presentación, si tenías una reunión, etc. Uno de los últimos proyectos que hice en MIT fue con un coche en el Media Lab de MIT. No sé si habéis oído hablar del Media Lab, ¿alguien? Si no, os recomiendo que vayáis a la página de web, es media.mit.edu. Es realmente un centro mítico en el que se han inventado muchas cosas. No sé si conocéis Scratch, que es un lenguaje de programación para niños, es inventado en el Media Lab. Lego Mindstorms también salió del Media Lab. De hecho, el concepto de la tinta electrónica, cuando yo estaba en el Media Lab, a finales de los 90, ya teníamos prototipos de tinta electrónica, teníamos ya un prototipo de ordenador cuántico, teníamos impresoras en 3D, teníamos muchas cosas que realmente han formado parte del futuro, 20 años más tarde. Entonces, una de las cosas que teníamos era un coche. Nos dieron un coche y nos dijeron que hiciésemos algo interesante con el coche. Y entonces, como mi interés era en cómo hacer que los ordenadores nos entendiesen, entendiendo como ordenador, no un ordenador, sino cualquier objeto que pueda tener computación, pues entonces yo quería que el coche automáticamente detectase qué maniobra estabas haciendo e incluso predijese qué maniobra iba a hacer el conductor. Entonces hice un sistema que hacía eso. Para conseguirlo tuve que usar muchos de los sensores del coche, pero también diseñar algunos sensores, porque el coche no tenía todos los sensores necesarios y el coche además llevaba cuatro, bueno, pusimos cuatro cámaras, no tenía las cámaras todavía como los coches de hoy. Y en el proceso tuve la oportunidad de aprender a pilotar coches de Fórmula 4. Entonces esto lo cuento porque nunca sabes las oportunidades que se te van a presentar incluso en un contexto de investigación, ¿no? Donde primero participé en un desfile de moda, luego estuve conduciendo coches de Fórmula 4, que no tiene mucho que ver con el trabajo técnico de hacer sistemas de inteligencia artificial. Estando en Microsoft Research, alrededor del año 2004, me di cuenta de que si realmente quería que los ordenadores nos entendiesen, probablemente el ordenador más personal que había en aquel entonces y que iba a seguir habiendo era el móvil. Entonces decidí casi exclusivamente dedicarme a hacer, a cómo hacer que los móviles realmente mereciesen el nombre de smartphones, si fuesen inteligentes. Entonces empecé a hacer algunos proyectos en un área que se conoce como Persuasive Computing, informática persuasiva, no sé si alguien la conoce o alguien ha trabajado en esta área. Es un área dentro de la informática donde el objetivo es diseñar sistemas que nos ayuden a los humanos a cambiar comportamientos que queremos cambiar, pero que nos cuesta cambiar. Por ejemplo, caminar más, o hacer más ejercicio, o dormir más, o dormir menos, o perder peso, o dejar de fumar. Hay muchas cosas que nos gustaría cambiar, pero que nos cuesta cambiar. Y los humanos somos muy buenos dándonos excusas para no cambiarlas. Al mismo tiempo todos tenemos móvil. Quizás nuestro móvil podría ser de entrenador personal y ayudarnos. Entonces uno de los primeros sistemas que hice es este de aquí, que como veis no había wearables todavía, entonces también tuve que hacer el hardware. Es un sistema para monitorizar el sueño y automáticamente detectar lo que se conoce como la apnea del sueño, que no sé si lo conocéis. El reto aquí era, bueno, en primer lugar, yo creo que esto es un área muy interesante de investigación que a lo mejor os despierta la curiosidad, pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Y sin embargo, no sabemos mucho qué pasa cuando estamos durmiendo. Entonces a mí me parecía el área del concepto de analizar el comportamiento humano cuando estás durmiendo fascinante, porque la tecnología no duerme, pero tú sí duermes y puede ser una combinación muy simbiótica. Entonces en el contexto de este proyecto, lo que queríamos era ver si el móvil automáticamente podía detectar eventos de apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad altamente no diagnosticada, pero con una prevalencia relativamente alta y que consiste en que dejas de respirar cuando estás durmiendo. Normalmente tú no te enteras porque estás durmiendo y no te mueres por la apnea del sueño, porque cuando los niveles de oxígeno en la sangre alcanzan un cierto nivel, se envía una señal al cerebro que te hace, no sé cómo se dice en español, gasp, que te hace hacer así, y entonces, para no morirte, entonces inhalas muy fuerte y entonces sigues durmiendo, hasta que otra vez los niveles de oxígeno en la sangre bajan y otra vez vuelves a hacer así. De manera que normalmente tú no lo sabes, pero la persona que duerme contigo sí lo sabe, porque cada dos por tres le estás despertando con un susto porque estás haciendo esos ruidos. Entonces la idea era, dado que el móvil no necesita dormir, podríamos hacer un sistema que automáticamente monitorizase los niveles de oxígeno en la sangre usando un oxímetro y monitorizase los movimientos de las piernas, que también es otra señal importante para la apnea del sueño, y automáticamente detectase si estás teniendo eventos y pudiese o bien despertarte o bien, como mínimo, darte un resumen cuando te despiertas de cómo ha ido la noche. Y este es un ejemplo de este sistema. Otro ejemplo de un sistema de informática persuasiva en el móvil es Triple Beat, que se ve aquí, aquí y aquí. Y en este proyecto la idea era la siguiente, entra dentro del concepto de cómo ayudar a la gente a conseguir sus objetivos de hacer ejercicio, bien irte a correr o bien irte a caminar. Entonces lo que haces es, le dices al móvil antes de irte a correr o a caminar cuánto tiempo, por cuánto tiempo quieres estar caminando o corriendo y con qué intensidad. La intensidad se mide en lo que se conoce como la reserva del ritmo cardíaco, Heart Rate Reserve, que caracteriza cómo de aeróbico o anaeróbico está siendo ese ejercicio, ¿no? Porque todos tenemos una capacidad cardiovascular que no conviene sobrepasar, por eso hay que tener cuidado cuando uno hace ejercicio. Entonces, para poder medir el ritmo cardíaco y para poder medir los pasos que das, la persona lleva una banda aquí en el pecho. Entonces, esta información se envía en tiempo real al móvil. Entonces, el móvil, por una parte, sabe tu ritmo cardíaco y sabe dónde debería estar tu ritmo cardíaco, porque tú se lo has dicho antes de ir a correr. Al mismo tiempo, el teléfono tiene todas tus canciones y, utilizando técnicas de análisis de música, detecta automáticamente el tempo de todas tus canciones. Sabe cuántos pasos estás dando, porque esta banda tiene un acelerómetro y, a partir del acelerómetro, se puede calcular los pasos que estás dando. Te pones los cascos y, entonces, en función de si tu ritmo cardíaco está por encima, por debajo o alineado con el objetivo, elige automáticamente la canción que escuchas, de manera que el tempo de la canción sea más rápido o más lento y te haga correr más deprisa o más despacio, sin que tú tengas que hacer nada más que escuchar la música. Luego, además, añadimos otra técnica de informática persuasiva, que es la competición. Y, entonces, podías competir con otra persona, pero no tenía por qué ser una competición en tiempo real y, de hecho, podías competir contra tu abuela o contra Usain Bolt, daba igual, porque la competición se mide en función de quién alcanza mejor sus objetivos. Entonces, te permitía competir con personas con quien quisieses, de skills muy diferentes. Luego, ya aquí en España, uno de los proyectos que hicimos cuando estaba en Telefónica dentro de la informática persuasiva se llama Movipil y aquí el reto es cómo ayudar a la gente a tomarse la medicación correctamente. El concepto de la no adherencia a la medicación, es decir, no tomarte la medicación correctamente, es uno de los retos más importantes según la Organización Mundial de la Salud, porque entre un 30 y un 50% de la gente no se toma la medicación correctamente. Y yo reto a que levante la mano al que nunca se le ha olvidado tomarse una pastilla cuando está enfermo, ¿no? Es algo que siempre se nos olvida. Entonces, la idea de este proyecto era decir, bueno, podemos convertir el proceso de tenerte que tomar una medicina que normalmente lo ves como una carga y una cosa que te tienes que acordar y se te olvida y demás, en algo que sea divertido. Entonces, aplicamos una serie de técnicas de informática persuasiva, incluyendo un juego social, de manera que ganas puntos según mejor te tomas la medicación y luego consigues medallas y consigues premios digitales, todos no virtuales, y validamos este sistema con personas mayores en Andalucía y conseguimos mejorar la no adherencia en un 60%, que fue muy prometedor. Luego, al mismo tiempo, además de estos sistemas de informática persuasiva, las otras dos grandes áreas en las que he estado trabajando desde el 2004 son en el modelado de determinados aspectos del comportamiento humano a nivel individual, y lo voy a explicar con más detalle ahora después, o en el modelado del comportamiento humano a nivel agregado, siempre usando los móviles o datos de los móviles. Bueno, esto es un resumen del reto, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante de reflexionando un poco sobre mi carrera profesional es que siempre ha habido el hilo conductor de modelar computacionalmente el comportamiento humano usando técnicas de inteligencia artificial y lo que ha ido cambiando es qué comportamientos y qué sensores usas para captar esos comportamientos, ¿no? Y entonces he usado muchísimos sensores, cámaras, micrófonos, sensores del móvil, sensores fisiológicos, wearables, datos de la red de los móviles, etcétera. Esto me lo voy a saltar. Entonces, en el contexto desde el año 2007-2008 en adelante, estas son un poco las áreas en las que he estado trabajando y como no me da tiempo a contaros un proyecto de cada área, voy a contar un proyecto de dos de las áreas. Entonces, la principal idea es, bueno, queremos modelar a los humanos computacionalmente utilizando técnicas de inteligencia artificial a partir de datos que generamos los humanos, ¿no? Y como sabéis, los humanos generamos muchos datos, sobre todo porque interaccionamos cada vez más con el mundo digital, ¿no? Y todas las interacciones, las redes sociales que se usan, los teléfonos móviles, las aplicaciones que se usan, más dejando, ¿no? huellas digitales. Dentro de qué comportamientos podemos modelar, podemos modelar el comportamiento humano a nivel individual, es decir, una persona en concreto o a nivel agregado, una ciudad entera, una universidad entera, un país entero. Entonces, esta parte de aquí muestra ejemplos de modelado individual y esta parte de aquí muestra ejemplos de individual o agregado. A nivel individual, algunas de las cosas en las que he estado trabajando en los últimos nueve años o así, incluyen la primera, la cajita naranja, que hace referencia a lo que se conoce como la inteligencia de negocio, la próxima generación, de inteligencia de negocio, donde la idea es ir más allá de saber la edad y el sexo de una persona y intentar entender características quizás más sutiles pero también muy importantes como por ejemplo la personalidad. Entonces, hicimos un proyecto donde fuimos capaces de inferir la personalidad de la gente. que se puede ayudar a mejorar sus patrones en el móvil para bajar esos intereses con los que se les da el dinero para poder decir no, esta persona tiene muy bajo riesgo, podríamos ayudar a miles de millones de personas. Esa es una de las motivaciones de este proyecto. Otra área en la que trabajamos es cómo mejorar las interacciones que las empresas, estos proyectos son todos en el contexto de telefónica, donde he estado hasta hace un par de meses, pues cómo mejorar las interacciones que se tienen con los clientes analizando el audio de las llamadas cuando llamas al servicio de atención al cliente. Normalmente, cuando llamas, un porcentaje de esas llamadas son grabadas precisamente para este motivo, para entender qué es lo que está pasando, pues cómo desarrollar técnicas de inteligencia artificial, de análisis de audio que permitan determinar qué conversaciones están yendo bien o mal, permitan determinar las emociones en las conversaciones de una manera automática. Otra área muy importante es el área de la personalización y los sistemas de recomendación. Si usáis cualquier red social o usáis Netflix o compráis cosas en Amazon, todos estos servicios tienen detrás sistemas de recomendación que modelan qué es lo que te gusta y en base a eso te recomiendan películas interesantes o libros interesantes o música interesante si usáis Spotify o anuncios personalizados que es la manera que tienen Google y Facebook de ganar dinero. Entonces detrás de todo eso hay un área entera dentro de Computer Science que es el área de sistemas de recomendación. Otra área más un poco más mirando hacia el futuro y que voy a contar un proyecto dentro de este área es un área en el que la idea es bueno y qué cosas quizás pudiésemos hacer pero no estamos seguros si podemos hacer o no. Entonces ahí os voy a contar un ejemplo con un proyecto relacionado con el aburrimiento. Además creamos un laboratorio viviente un Living Lab en Trento en colaboración con Telecom Italia Telefónica FBK y MIT donde teníamos 150 personas aproximadamente que llevaban un móvil y el móvil estaba instrumentado y grababa todo lo que hacían con el móvil obviamente con el consentimiento de estas personas y las personas se ofrecían voluntarias a participar en diferentes estudios científicos siempre alrededor de los datos personales del uso de los móviles y demás y ahí hicimos un estudio muy interesante sobre cuánto dinero piensa la gente que valen los datos sus datos móviles cuánto dinero piensas que vale tu localización cuánto dinero piensas que vale el hecho de que acabas de hacer una llamada a tu abuela ahora mismo eso cuánto dinero podría valer y la idea de preguntar el dinero es porque hay un concepto dentro de este campo de la informática que es el concepto de lo que se conoce como un mercado de datos personales donde quizás en un futuro pudiésemos nosotros los creadores de esos datos personales vender nuestros datos y ganar dinero con nuestros propios datos desde un punto de vista agregado hay muchos proyectos relacionados con el tema de smart cities cómo modelar el tráfico de una ciudad cómo entender mejor qué es lo que está pasando en una ciudad todo eso yo creo que es más conocido para vosotros pero voy a hablar de un área que quizás es menos conocida que es el área que llamamos big data for social good donde la idea es cómo podemos aprovechar todos estos datos agregados de comportamiento humano para mejorar el mundo y esto parece muy abstracto y lo explicaré luego un poco con más detalle qué es lo que quiero decir entonces ¿por qué los teléfonos móviles son tan interesantes? ¿o por qué hacer todo a partir de los teléfonos móviles? yo creo que esto es obvio el móvil es el dispositivo tecnológico más sofisticado con más adopción en la historia de la humanidad no solamente tiene mucha adopción es decir casi todo el mundo tiene móvil o todo el mundo tiene móvil sino además está siempre con nosotros y de hecho pasamos más tiempo con nuestro móvil que con nadie o nada en nuestras vidas y esto es algo muy importante porque el móvil realmente es un ordenador que está siempre con nosotros y además para los proyectos de mejora del mundo el otro fenómeno importante es que esto es un fenómeno global no sucede solo en países desarrollados sino también en países en desarrollo entonces dentro de este contexto os voy a contar ahora el proyecto del aburrimiento y espero que me dé tiempo para contaros el proyecto del crimen el proyecto del aburrimiento es trabajo conjunto con Martín Tilman José y yo algo que no he comentado pero que es interesante es que gran parte de estos proyectos los he hecho siempre tanto en Microsoft como en Telefónica como seguramente tanto en Data Pop Alliance que es mi nueva afiliación y también en Vodafone Research que son mis dos nuevas afiliaciones los hemos hecho en colaboración con estudiantes de doctorado que pueden venir normalmente en verano pero puede ser en cualquier momento del año para hacer algún proyecto de investigación con nosotros durante tres o cuatro meses entonces casi todos los proyectos en ellos han participado estudiantes que obviamente luego tienen publicaciones y es muy positivo como experiencia de hecho este proyecto ganó premio a mejor artículo científico en Ubicom que es el mejor congreso internacional de Ubiquitous Computing las principales observaciones importantes para este proyecto es que pasamos mucho tiempo con el móvil y la principal idea del proyecto es la siguiente aunque quizás no seamos conscientes de ello todos nosotros en nuestro día a día somos partícipes de una guerra que es una guerra por nuestra atención conforme cada vez tenemos más aplicaciones y más servicios en este caso particular en nuestros móviles todos están compitiendo por llamar nuestra atención porque nuestra atención es lo que se monetiza es lo que vale dinero de manera que lo que se ha producido en los últimos años y yo creo que todos vosotros sois víctimas entre comillas de ello es una transición de lo que se conoce como Pull Notifications a Push Notifications donde todos estos servicios que quieren captar nuestra atención utilizan notificaciones para llamarnos la atención y si usáis Whatsapp y sois miembros de dos o tres grupos de Whatsapp entenderéis un poco el reto que hay cuando recibimos un diluvio de notificaciones 100 notificaciones 200 notificaciones al día que obviamente eso no es manejable entonces el hecho de que tenemos por una parte cientos de servicios que están intentando captar nuestra atención y por otra parte nuestra atención es un recurso limitado ha dado lugar a un concepto que es el concepto de la economía de la atención donde la atención se trata como un recurso natural limitado igual que puede ser el oro o los diamantes y lo que ha pasado hasta ahora aunque esto está cambiando y este proyecto es un ejemplo de cómo intentar cambiar las cosas es algo similar a lo que pasó en el oeste americano cuando los pioneros podían ir y si llegabas a un trozo de tierra esa tierra era tuya pues aquí tenemos un poco lo mismo pero con las aplicaciones todas están intentando captar nuestra atención y no hay ningún tipo ni de regulación ni de herramientas que nos ayuden a tener una situación más sostenible donde no tengamos esta ansiedad por recibir tantas notificaciones entonces una de las preguntas que queríamos contestar en este proyecto es ¿podría ser el aburrimiento parte de la solución a este problema de recibir tantas notificaciones? ¿y por qué el aburrimiento? pues porque aunque he dicho que la atención es un recurso escaso realmente no es un recurso escaso siempre de hecho hay un estado emocional que es el estado del aburrimiento que por definición es un estado en el que estamos infraestimulados y al estar infraestimulados estamos activamente buscando a qué prestar atención entonces por una parte tenemos todas estas aplicaciones que quieren captar nuestra atención por otra parte nosotros la mayoría del tiempo no podemos prestarles atención pero hay algunos momentos en los que por definición sí podríamos prestarles atención porque estamos aburridos entonces la principal idea de este proyecto es decir ¿podríamos ayudar a la gente a gestionar mejor esta inundación de notificaciones si el móvil supiese que la persona está aburrida o no? entonces por supuesto la pregunta es ¿y cómo podemos detectar el aburrimiento con el móvil? esto me va a saltar para poder hacer un sistema así entonces en todos los sistemas en los que he trabajado y de los que he mencionado son sistemas de inteligencia artificial donde los modelos se entrenan son supervisados y los modelos se entrenan usando datos donde tú le enseñas al modelo ejemplos de lo que quieres que aprenda son ejemplos etiquetados por eso se llaman sistemas supervisados y luego una vez aprendido el modelo el modelo ya interpreta la realidad sin necesidad de tener el ground truth de tener las etiquetas entonces en el caso de este proyecto la pregunta es ¿y de dónde sacamos los datos que nos digan cómo usa la gente el móvil y además si están aburridos o no? porque esos datos no existen entonces normalmente la respuesta cuando quieres hacer un proyecto de investigación donde los datos no existen es que tú generas los datos que necesitas ¿cómo? normalmente usa a través de un estudio de usuario es una técnica muy conocida sobre todo en el área de interacción persona-máquina en informática donde usas voluntarios para generar los datos que necesitas entonces en el contexto de este proyecto es lo que hicimos hicimos un estudio de usuario y para poder captar tanto cómo usa la gente el móvil así como si están aburridos o no hicimos una aplicación que llamamos BoreApp que pusimos en Google Play pero es una aplicación totalmente inútil no hace absolutamente nada útil porque es exclusivamente para recoger datos es solamente para hacer este estudio entonces lo que la aplicación hace hace dos cosas por una parte monitoriza todo lo monitorizable usando un teléfono de Android entonces hay sensores que puedes monitorizar todo el tiempo porque no tienen un gasto de batería muy alto pero hay sensores que son más costosos como por ejemplo el ruido ambiental o la torre celular a la que está conectado el teléfono o la orientación de la pantalla o qué aplicación está corriendo el teléfono que solamente captamos cuando el teléfono está siendo usado porque si no BoreApp consumiría toda la batería del móvil y sería aún más inútil todavía entonces por una parte con BoreApp esto está corriendo todo el tiempo in the background de manera que todo el tiempo el móvil está captando todos estos sensores qué aplicación usas qué llamadas haces todo y al mismo tiempo nos faltaría saber si la persona está aburrida o no entonces para saber si la persona está aburrida o no usamos una técnica muy conocida en la interacción persona-máquina que se llama Experience Sampling ¿alguien lo conoce? Experience Sampling ok entonces Experience Sampling es una técnica que lo que intenta es conseguir datos que sean ecológicamente más válidos que lo que se hacía anteriormente que era llevar a la gente a un laboratorio o sea anteriormente cuando no tenías datos y querías recoger datos del comportamiento humano llevabas a la gente a un laboratorio y ahí les decías haz esto, haz lo otro y recogías los datos obviamente ese escenario tiene muchas limitaciones porque la gente está en un laboratorio no está en su vida diaria entonces la validez ecológica de esos datos es baja entonces la idea es cómo podríamos recoger datos de la gente en su vida diaria y de ahí para contestar a esa pregunta el móvil es una herramienta muy buena entonces se utiliza esta técnica de Experience Sampling que lo que consiste es en lo siguiente tú bueno tú en este caso la aplicación varias veces al día y diseñas la inteligencia para que esas veces estén separadas en el tiempo y demás la aplicación envía una pregunta a la persona muestra una notificación donde le pregunta ahora mismo de 1 a 5 cómo de aburrido o aburrida estás entonces si haces esa pregunta un suficiente número de veces al día durante un par de semanas como mínimo entonces tienes unos datos que se consideran válidos psicológicamente porque lo has preguntado a la gente en su vida diaria en la calle cuando están en clase cuando están yendo a casa cuando están en su casa aburridos o no etcétera cuando están con sus amigos entonces esta es la técnica de Experience Sampling que es el estado del arte hoy en día para recoger este tipo de datos entonces en el caso de Borap con un mínimo de 6 veces al día le preguntaba a la gente si estaban aburridos o no de manera que cuando hicimos este estudio de usuario con 54 personas a las que no conocíamos de nada algunas eran de España otras eran de Alemania de hecho durante dos semanas instalaron Borap en sus móviles y recogimos tanto las muestras de los sensores recogimos más de 40 millones de muestras de sensores como casi 4.400 respuestas de si estaban aburridos o no entonces ahora ya tenemos un dataset que nos permite construir modelos de Machine Learning para intentar determinar si hay algo hay algo en los datos de estos sensores que sea diferente dependiendo de si estás aburrido o no estás aburrido porque si lo hay entonces podríamos hacer un sistema que automáticamente determine si estás aburrido o no cuando usas el móvil entonces si miramos las respuestas lo que se conoce como Ground Truth uno de los retos de este proyecto es que afortunadamente la mayor parte del tiempo la gente no está aburrida estas son las respuestas y este es el número de respuestas entonces como veis las respuestas de no estar aburrido que sería 0, 1 y 2 hay muchísimas más que de estar aburrido de hecho aproximadamente solamente un 10% del tiempo la gente decía que estaba aburrida esto se conoce como un dataset no balanceado en Machine Learning y es un reto porque no tienes el mismo número de ejemplos de la clase positiva que de la clase negativa entonces una técnica que puedes utilizar para intentar resolver o mejorar las cosas es normalizar los datos ¿por qué? ¿por qué? pues porque no todo el mundo tiene el mismo valor medio de aburrimiento a lo mejor soy una persona que yo nunca estoy aburrida entonces a lo mejor para mí un 1 es que sí que estoy aburrida porque la mayoría de mis respuestas son un 0 pero igual hay otra persona que es al revés necesita estar en un 4 porque siempre sus niveles son muy altos entonces lo que puedes hacer es calcular el C-score que lo que hace es que sustrae la media y divide por la varianza de las respuestas de manera que consigues un dataset más balanceado y haciendo eso conseguimos tener aproximadamente un 35% de ejemplos positivos de que sí que estás aburrido en lugar de un 10% entonces desde un punto de vista de la metodología utilizamos ah bueno esto casi me lo voy a saltar de los sensores del móvil dividimos los sensores del móvil en diferentes categorías entonces teníamos siete categorías que intentan caracterizar el uso que haces del móvil qué aplicaciones usas cuánto las usas cuántas notificaciones tienes pendientes cuántos bytes has estado transmitiendo si has hecho llamadas o no el contexto pero no la localización por privacidad pero si estás en tu casa o estás en clase o estás en tránsito etc. con relación al modelado utilizamos técnicas del estado del arte de Machine Learning un clasificador lo que se conoce como clasificadores binarios en este caso porque queremos clasificar si la persona está aburrida o no comparamos diferentes y al final tuvimos el mejor performance con Random Forest que es un ejemplo de sistema de Machine Learning del estado del arte y medimos el performance utilizando lo que se conoce como el OutRock y construimos dos clasificadores uno que utilizaba el dataset con las respuestas absolutas no balanceadas y el otro con las respuestas normalizadas y el otro ¿cuál es el sistema de performance? entonces aproximadamente entre un 80% y un 75% de performance el sistema es capaz de determinar automáticamente si estás aburrido o no entonces la pregunta y esta es una pregunta que surge siempre que haces un sistema inteligente que interacciona con humanos es bueno y estos resultados son útiles para algo o no ¿es un 80% de performance good enough o no? porque eso no se sabe los sistemas automáticos rara vez van a ser perfectos entonces lo que tienes que entender es si el nivel de perfección al que llegas es suficiente o no para tu problema entonces para poder contestar esa pregunta de si realmente este performance es útil o no hicimos otro estudio de usuario con otra aplicación que originalmente llamamos Borat 2 y que hace lo siguiente la pusimos también en Google Play y la idea de esta aplicación es la siguiente esta es un poquito más útil para la gente pero realmente no son aplicaciones para usar son aplicaciones solamente para hacer ciencia con ellas entonces tú te instalas Borat 2 y Borat 2 todo el tiempo en el es que no sé cómo se dice esto en español in the background ¿eso cómo se dice? ¿cómo? segundo plano o sea está todo el rato tu móvil te la instalas y todo el tiempo tu móvil está diciendo está inferiendo si estás aburrido o no entonces está corriendo un modelo que entrenamos utilizando los datos normalizados porque lo vamos a aplicar en gente que no era esa gente con la que usamos los datos de entrenamiento va a ser cualquier otra gente entonces el móvil todo el tiempo está diciendo está aburrido no está aburrido está aburrido no está aburrido está aburrido no está aburrido y al mismo tiempo Borat 2 de vez en cuando te sugiere te manda una notificación y te sugiere un artículo de BuzzFeed no sé si conocéis BuzzFeed BuzzFeed es una red social de noticias que te pone las noticias más populares si no lo conocéis os lo recomiendo para cuando estéis aburridos te enseña cosas interesantes cosas que a la gente le gusta trending topics y demás entonces esta aplicación por una parte todo el tiempo dice si estás aburrido o no y por otra parte te sugiere estas noticias entonces lo que queríamos saber era si la gente iba a responder de manera diferente a esta recomendación dependiendo de si estaban aburridos o no estaban aburridos y eso es lo que voy a contestar en la siguiente entonces para poder contestar a esa pregunta hicimos otro estudio de usuario reclutamos a 16 personas y durante dos semanas esas personas usaron BORAP2 y recibieron aproximadamente bueno exactamente de hecho 941 recomendaciones y aproximadamente la mitad las recibieron cuando el sistema pensaba que estaban aburridos y la otra mitad cuando el sistema pensaba que no estaban aburridos teniendo en cuenta que el sistema un 20% del tiempo se equivoca pero da igual lo que queríamos era saber si es suficientemente bueno y que es lo que encontramos medimos dos cosas medimos en que porcentaje del tiempo la gente clicaba en esta recomendación y en que porcentaje del tiempo no solamente clicaban sino además leían el artículo durante un mínimo de 30 segundos la primera métrica se llama el click ratio si clicas la segunda métrica se llama el engagement ratio porque lo que mides es no solamente que clique sino además si la persona dedica tiempo a leer la recomendación y que es lo que encontramos a ver que levanten la mano los que piensan que estar aburrido o no si tuvo un impacto en si clicabas o no clicabas ok la mitad más o menos y los que piensan que no tuvo un impacto bueno no tres ok esta es la respuesta cuando medimos el click ratio lo que encontramos fue que solamente en un 8% de los casos cuando el sistema pensaba que no estabas aburrido clicabas comparando con más de un 20% cuando el sistema pensaba que estabas aburrido y esta diferencia es estadísticamente muy significativa es decir si había una diferencia importante en si ibas a clicar o no en función de si estabas aburrido o no y además no solamente tenías más probabilidad de clicar sino que tenías más probabilidad de leer el artículo durante más de 30 segundos solamente un 4% cuando el sistema pensaba que no estaban aburridos versus un 15% cuando pensaba que estaban aburridos y esta diferencia también es significativa de manera que lo que encontramos fue que con un sistema imperfecto para detectar el aburrimiento éramos capaces aún así de identificar momentos donde la gente tenía más probabilidad de interesarse por una recomendación y este sistema como he dicho ganó el premio al mejor artículo en Ubicom y salió en la prensa Animated Technology Review en muchos sitios y con relación a qué hacer con esta inteligencia hay cuatro ideas la primera que es la de BORAP2 pero hay otras ideas que nos gustaría explorar la primera es similar a BORAP2 es decir bueno si mi móvil sabe que estoy aburrida pues podría recomendarme contenido interesante que me ayude a mitigar ese aburrimiento hay otra idea que es la respuesta a la motivación de esta parte de la charla que cuando he dicho al principio que todos recibíamos cientos de notificaciones al día y que muchas de ellas no llegaban en el momento oportuno y nos causaban ansiedad pues qué pasa si mi móvil sabe que no estoy aburrida a lo mejor podría protegerme de algunas de esas notificaciones inútiles y no urgentes que probablemente me van a causar ansiedad hay otra idea que es decir bueno no simplemente podría recomendarme contenido podría recomendarme cosas que tengo que hacer pero que siempre se me olvida hacer y que a lo mejor cuando estoy aburrida es un buen momento por ejemplo a mí siempre se me olvida llamar a mi abuela y solo me acuerdo como ahora en un momento en el que obviamente no la puedo llamar entonces a lo mejor el móvil si supiese cosas que tengo que hacer me las podría recomendar en ese momento imagínate que estás aprendiendo un idioma pues igual te puede recomendar repasar las palabras del idioma y demás y luego hay otra idea que creo que es la más controvertida pero que es una de mis favoritas y que os animo a que si os interesa pues igual lo podemos investigar juntos que es que quizás el móvil debería sugerir que lo apagásemos y que disfrutásemos de ese momento de aburrimiento porque obviamente no estamos haciendo nada útil con él pues a lo mejor podríamos simplemente ponerlo en el bolsillo y mirar al compañero de al lado o mirar por la ventana porque igual resulta que el mundo es más interesante que lo que nos está enseñando el móvil tenemos muchas publicaciones a este respecto está todo disponible en internet podéis leerlas y verlas y ahora en los próximos 15 minutos es que hemos empezado tarde voy a contaros otro proyecto si alguien se tiene que marchar feel free to live pero bueno yo para los que se puedan quedar lo cuento este proyecto entra dentro del área que llamamos Big Data for Social Good y la principal motivación aquí es pensar cómo podemos aprovechar el hecho de que prácticamente todo el mundo tiene móvil para mejorar el mundo de alguna manera porque esto es una situación sin precedentes históricamente nunca antes en la historia de la humanidad ha habido una tecnología tan potente como el móvil con tanta penetración deberíamos ser capaces de aprovecharla para hacer algo positivo con ella y esta es un poco la idea de este área el concepto es usar el móvil como sensor de humanidad no usar el móvil como sensor individual sino como sensor de humanidad y ahora explicaré un ejemplo de cómo se realiza eso y de hecho esta idea fue destacada por MIT Technology Review en el 2013 como una de las tecnologías disruptivas porque realmente puede tener un gran impacto en el mundo entonces ¿qué quiero decir en el contexto de los móviles sensor de humanidad? entonces os lo voy a explicar con un ejemplo de un tipo de datos que se usa en estos proyectos esto sería una simplificación de cómo ve el móvil el mundo bueno supongo que todos tenéis móvil y los móviles supongo que todos sabéis que están conectados a una torre celular que es lo que le da la conectividad al móvil entonces el espacio geográfico está lleno de torres que eso lo podéis ver podéis ver las torres en las ciudades en las antenas celulares se llaman BTS Base Transmitter Stations y están por todas partes de manera que el número de torres en el espacio suele ser proporcional al número de personas que viven porque cada torre tiene una capacidad de dar servicio a un cierto número de personas y si hay muchas personas tienes que poner más torres entonces normalmente para modelar eso lo que haces es que generas lo que se conoce como una tesselación de Voronoi no sé Voronoi Tesselation donde divides el espacio de manera que en el centro de cada una de estas torres de estas celdas hay una torre entonces el móvil según el móvil se va moviendo se iría conectando de una torre a otra torre y tú no sabes realmente nada de dónde están los móviles conectados a la torre de esta celda solo sabes que están conectados a esta celda de manera que la granularidad espacial no es muy buena esto no es GPS en zonas urbanas a lo mejor esta celda es de 100 metros por 100 metros y en zonas rurales puede ser de varios kilómetros por varios kilómetros es muy burda la granularidad espacial y sin embargo para este tipo de proyectos siendo tan burda es muy valiosa además los datos que se utilizan para estos proyectos son estos datos que se llaman CDR no sé si alguien los conoce Cold Detail Records entonces son datos que solamente se generan cuando el móvil está activo es decir si el móvil no está en uso no se genera ningún dato entonces eso se conoce como Event Driven Data no hay un muestreo regular sino que si tú nunca se usas el móvil no hay ningún dato normalmente los datos que se usan en estos proyectos incluyen el número encriptado del teléfono de origen el número encriptado del teléfono destino obviamente por motivos de privacidad luego el identificador de la torre celular a la que está conectado uno de los teléfonos si el otro teléfono es del mismo operador también se sabría la torre del otro teléfono y la duración de la llamada entonces estos datos en sí a nivel individual no son realmente tan valiosos pero cuando miras el comportamiento entero agregado de una ciudad entera como esto puedes empezar a identificar por ejemplo patrones de movilidad de cómo se mueve la gente la gente que vive aquí si van aquí o no entonces es muy valioso para proyectos de caracterización agregada del comportamiento humano a partir de estos datos normalmente se calculan tres tipos de variables se calculan variables de consumo que reflejan la intensidad de uso de los móviles cuántas llamadas hay llamadas entrantes llamadas salientes etcétera características de red social porque si sabes el identificador de los móviles puedes construir un grafo y a partir de ese grafo puedes aplicar cualquier técnica de caracterización de redes para caracterizar el grafo por ejemplo cuántas conexiones tiene entrantes salientes la centralidad del grafo etcétera y luego puedes calcular algunas variables de movilidad burda porque ya he dicho que no se sabe con precisión pero suficiente en el contexto de algunos proyectos como la distancia media viajada durante un cierto periodo de tiempo esto no lo he comentado pero es muy importante todos estos datos son datos espaciotemporales y una de las preguntas es cuál es la granularidad temporal que es la importante para mi problema cuando digo aquí por ejemplo la duración de las llamadas estoy diciendo la duración de las llamadas en un día entero la duración de las llamadas en una semana la duración de las semanas en un mes la duración de las llamadas los lunes versus los martes versus los miércoles etcétera entonces en casi todos estos proyectos como no sabemos qué granularidad temporal es interesante calculas todas las posibles granularidades y luego aplicas técnicas que se conocen de selección de características para que el algoritmo automáticamente determine la granularidad que importa os voy a mostrar un par de vídeos para que veáis cómo son estos datos estos son dos ejemplos con datos agregados de telefónica en el estado de este es en el estado de México antes, durante y después de que se produzca un terremoto entonces estas burbujitas que veis reflejan el número de llamadas conectadas a una torre celular donde hay puntitos es que hay torres celulares que tienen llamadas activas esto es una ciudad porque tiene muchas torres celulares y ahora veréis lo que pasa cuando se produce el terremoto el terremoto se produce aquí abajo el epicentro ahí uy no lo puedo parar bueno lo veis que se produce una gran surge no sé cómo se dice en español se producen muchas llamadas y el hecho de que se han producido tantas llamadas cuando ha tenido lugar el terremoto es extremadamente útil para el gobierno del país o para la Cruz Roja o para cualquier asociación sin ánimo de lucro humanitaria porque te permite estimar aproximadamente cuánta gente se ha visto afectada y dónde está la gente afectada y esto es algo que nunca antes éramos capaces de contestar y que ahora somos capaces de contestar gracias a este fenómeno de los móviles otro ejemplo donde si miramos la movilidad de los móviles esta es una muestra de móviles en el Reino Unido pues de nuevo es todo muy agregado pero puedes empezar a ver ciudades puedes empezar a ver cómo se mueven de una ciudad a otra ciudad de manera que aunque parece relativamente inútil esta información es extremadamente útil y os voy a explicar en qué casos es muy útil de hecho y esto lo comento porque puede ser interesante para los que estáis terminando la carrera y a lo mejor os interesa hacer un máster un doctorado hay un área nueva dentro de la informática que se llama las ciencias sociales computacionales que surgen de combinar las ciencias sociales lo que se llama en inglés social sciences que aquí creo que es sociología con la informática donde la idea es en toda la historia de la sociología se intenta se intenta modelar y explicar el comportamiento humano agregado pero no se han tenido las herramientas para poder cuantificar ese comportamiento humano agregado y ahora gracias a la tecnología lo podemos cuantificar de manera que podemos validar o no teorías sociológicas que han sido propuestas hace decenas de años o incluso proponer nuevas teorías y esto es lo que vamos a hacer lo que os voy a explicar en el proyecto de Triven pero antes quería poner en contexto porque esto es algo que creo que es muy importante y acaba de pasar en los últimos dos años cuando empecé a trabajar en este área estando en Telefónica aproximadamente en el 2008 era un área en el que poca gente estaba trabajando y en los últimos dos o tres años se ha producido un cambio muy significativo porque cada vez hay mayor interés por parte de gobiernos e instituciones hacia este concepto de cómo usar los datos para tomar mejores decisiones entonces cuando Naciones Unidas estaba pensando en los objetivos del mundo porque sabéis que Naciones Unidas fija unos objetivos para el mundo cada X años en el 2015 se terminaban los objetivos que habían presentado hacía años y tenían que inventar unos nuevos pues empezaron a darse cuenta de que los datos podrían ayudar muchísimo tanto para conseguir los objetivos como para medir si habíamos conseguido los objetivos o no y de hecho encargaron un report a una serie de expertos y uno de ellos era mi director de tesis sobre qué valor podían aportar los datos en este contexto y si os leéis los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que ha propuesto Naciones Unidas los datos son muy importantes tanto para medir si hemos conseguido el objetivo como para conseguir el objetivo entonces este concepto que surgió en un contexto más de investigación realmente ahora ya está en el mundo y cada vez hay más interés para hacerlo entonces en el caso de mi experiencia personal las cuatro áreas en las que hemos trabajado esos son todo proyectos que hicimos cuando estaba en Telefónica son la salud pública ¿por qué? pues porque estos datos nos permiten medir la movilidad agregada como os he enseñado en el vídeo y en el contexto de la salud pública sobre todo cuando hay riesgo de pandemias la movilidad es muy importante si yo ahora tengo la gripe y me quedo en mi casa no hay epidemia de gripe porque no contagio a nadie cuando una enfermedad infecciosa se convierte en pandemia es porque la gente se mueve hoy en día tenemos más movilidad que nunca en nuestra historia como especie entonces para poder medir y predecir cómo se puede propagar una enfermedad infecciosa es muy importante poder modelar cómo se mueve la gente y eso es algo que gracias a la existencia de este tipo de datos otro tipo de proyectos están relacionados con el desarrollo económico estos datos también hemos encontrado y lo he comentado brevemente al principio por ejemplo para determinar el riesgo crediticio de una persona para determinar el desarrollo económico de una región un área que es muy obvia que lo he enseñado en el vídeo del terremoto es el valor de estos datos cuando hay un desastre natural y esto es un ejemplo de un proyecto que hicimos con Naciones Unidas y con el gobierno de México para ver si los cambios en los patrones de actividad de las antenas celulares servían como sensor de las zonas que se habían visto afectadas por inundaciones en México y luego este área que es un área como menos obvia que está relacionada con la seguridad de las ciudades y que es el proyecto que os voy a contar este es un proyecto en colaboración con el FBK con MIT Media Lab y con la Universidad de Trento y es sobre el crimen me imagino y esto es intuitivo que el crimen tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las zonas donde hay crimen y ha habido muchos estudios sobre todo en el contexto de la sociología que han buscado correlaciones entre el crimen y variables demográficas variables de desempleo de inmigración etcétera y algo que ha sido observado y que yo creo que todo el mundo es muy intuitivo todos lo podéis observar en las ciudades que conocéis es que el crimen tiende a concentrarse en ciertas zonas que se conocen como puntos calientes de crimen es decir en una ciudad no todas las zonas son igualmente seguras y seguro que aquí en Elche hay zonas donde no iríais a la una de la mañana y hay otras zonas donde no tenéis ningún problema yendo y eso es algo que sucede en casi todos los sitios y una pregunta es ¿y por qué? ¿por qué hay esos puntos calientes de crimen? ¿qué es lo que hace que una zona sea un punto caliente de crimen o no? entonces intentando contestar esa pregunta ha habido dos teorías propuestas por dos social scientists que son un poco las teorías que queríamos ver si podíamos validar con este proyecto por una parte en los años 60 Jane Jacobs no sé si alguien la conoce Jane Jacobs era una activista social americana que dedicó mucho tiempo a pensar qué es lo que hacía que una ciudad fuese habitable y tuviese una alta calidad de vida y ella hablaba de un concepto que se llama eyes on the street ojos en la calle donde dice que las ciudades deberían ser diversas deberían tener mucha movilidad de gente deberían tener gente de diferentes como se dice en español backgrounds de diferentes perfiles económicos y demás porque esa diversidad ayuda a que sean más seguras porque estamos todos en la calle si hay mucha gente por la calle y todos hacemos un poco de policía los unos de los otros y si yo veo que a alguien le están atacando y hay tanta gente en la calle pues se van a proteger ¿no? tiene sentido pero aproximadamente 10 años más tarde Newman propuso una teoría que se puede ver un poco como contrapuesta a la teoría de Jacobs él propuso el concepto del espacio defendible en donde decía que sitios que tienen tanta diversidad y tanto flujo de gente son más anónimos y este anonimato influye en la criminalidad y da lugar a más criminalidad si tienes un vecindario donde todo el mundo se conoce si hay una persona que no es del vecindario es muy fácil detectar a esa persona inmediatamente y entonces de alguna manera proteger al resto de la gente ¿no? entonces una pregunta es si quien tiene razón ¿es bueno tener mucha diversidad de movimiento o es mejor tener un lugar cerrado donde todo el mundo se conoce? eso es algo que queríamos contestar pero yo os voy a preguntar intuitivamente a ver quién piensa que Jane Jacobs tenía razón y que las zonas que tienen mucha diversidad son más seguras ok cuatro cuatro valientes voluntarios cinco ¿y quién piensa que Newman tenía razón y que las zonas wow mucha más gente y los demás tenéis vuestra propia teoría bueno pues os voy a contar ahora lo que nosotros encontramos en el contexto de una ciudad en concreto otro concepto interesante en el contexto del crimen y esto lo destaco porque este proyecto también ha recibido mucha visibilidad apareció también en MIT Ternal Review en muchos sitios y enseguida la gente piensa en Minority Report no sé si habéis visto la película de Minority Report y no tiene nada que ver con Minority Report porque aquí el objetivo no es determinar si un individuo va a cometer un crimen el objetivo es determinar si una zona de la ciudad va a tener muchos crímenes o no entonces es lo que se conoce como un acercamiento centrado en el espacio y no centrado en las personas el contexto es Londres y en particular era una data zone para el bien social que organizó Telefónica en colaboración con el Open Data Institute y con la Campus Party en Londres entonces se compartieron con cualquier equipo de investigación que se apuntase a la data zone y si a vosotros os interesan estos temas os recomiendo que miréis porque casi todos los años hay alguna data zone de este tipo que permite jugar con estos datos y analizar los datos se compartieron tres tipos de datos se compartieron datos de la red móvil que ahora explicaré datos de criminalidad y datos del censo de Londres se compartieron más datos lo que pasa que para este proyecto solamente usamos estos datos y la idea era cualquier equipo podía hacer cualquier proyecto siempre y cuando tuviese como objetivo tener un impacto social positivo pero podía ser en el contexto de la salud de la educación de la polución del clima de cualquier tema desastres naturales lo que quisieses entonces para este proyecto esos son los tres tipos de datos que se usaron los datos de móviles no son exactamente los que he explicado porque eran unos datos que venían de un producto que se llama Smart Steps donde en lugar de tener la teselación de Voronoi tenemos un cuadrado y para cada cuadrado y para cada hora nos decían una estimación de cuánta gente había en ese cuadrado una estimación de qué porcentaje de esa gente ese cuadrado era su casa ese cuadrado era su trabajo o ese cuadrado era ni su casa ni su trabajo estaban de paso y luego había una firma de investigación de mercado que para cada cuadrado también proporcionaba el porcentaje de cuáles ellos pensaban que eran hombres o mujeres y los porcentajes de edad entonces esto los vamos a llamar los datos dinámicos de la ciudad porque es para cada hora es muy dinámico al mismo tiempo con relación al ground truth con relación a los crímenes la policía de Londres a través del Open Data Institute compartió los datos geolocalizados para toda Inglaterra para todo el Reino Unido de hecho pero nosotros solamente utilizamos los del área metropolitana de Londres y entonces teníamos solamente dos meses la agregación temporal era mensual y usamos un mes para entrenar los modelos y un mes para validar y testear los modelos entonces lo que hicimos fue calculamos la mediana del número de crímenes en cada zona y si el número de crímenes era superior a la mediana lo considerábamos un punto caliente de crímen y si no no era un punto caliente de crímen entonces ¿cuál era la representación espacial? la representación espacial no era esta de cuadraditos como venían aquí sino que era lo que se conoce como LSOA que son las regiones censales en el Reino Unido entonces cuando se elabora un censo cuyo objetivo es hacer como un sensor de quién vive en una con mucho detalle quién vive en una región y muchas características de esa gente y se va a casa por casa y se pregunta a la gente normalmente se divide el espacio en una zona que se llama región censal que en el caso del Reino Unido el objetivo es que tiene que tener una población media de 1500 personas y esto se hace para que cada región censal sea comparable porque si no igual tienes una región censal con 400.000 personas y otra con 10 personas no se puede comparar entonces en el caso del Reino Unido particularmente de Londres teníamos 68 métricas del censo y son unas métricas muy detalladas lo que pasa que como el censo es muy caro solo se calcula cada 10 o 12 años entonces teníamos por un lado datos muy dinámicos cada hora pero no muy detallados y por otro lado teníamos datos muy detallados pero nada dinámicos era una muestra que se había tomado hacía X años entonces teníamos cosas muy detalladas información demográfica información de las casas información del porcentaje de inmigrantes del porcentaje de desempleo niveles de felicidad niveles de salud mucha información entonces el reto lo que queríamos hacer era queremos predecir si una zona de Londres va a ser un punto caliente de crimen o no y queremos hacer tres modelos un modelo que solo use los datos dinámicos los que solo tenemos los que tenemos cada hora un modelo que solo use los datos del censo que sería como el estado del arte y otro modelo que combine los datos de los dos y vamos a ver cuál funciona mejor entonces para poder calcular los modelos en el caso de los datos de los móviles como he comentado no sabemos la granularidad temporal entonces lo que haces es calculas todas las posibles granularidades te decía una estimación del número de personas pues teníamos cada hora pues hacíamos cada hora cada x horas cada día cada semana cada mes y vamos agregando y calculábamos muchas estadísticas de cada variable de manera que terminamos con más de 6.000 características lo cual no es viable entrenar sobre todo si solo teníamos un mes de datos entonces normalmente cuando tienes un modelo con tantas características con una dimensión tan alta aplicas técnicas de reducción de dimensionalidad para tener un modelo más pequeño que sea más fácilmente entrenable en este caso utilizamos una técnica estándar de crecimiento del coeficiente de Gini y elegimos las 68 características que eran las más predictivas y elegimos 68 para tener la misma complejidad que el modelo del censo que tenía 68 entonces tenemos tenemos ya un modelo tenemos ya 68 características de la dinámica de la ciudad y un modelo que va a ser el mismo para los tres modelos lo que pasa que el input va a ser diferente el objetivo es clasificar si cada región va a ser un punto caliente de crimen o no eso se conoce como un clasificador binario porque es 0 no es punto caliente 1 así es punto caliente y probamos diferentes clasificadores y el que tuvimos mejor performance también eran random forest como en el otro proyecto entonces ¿qué tal funcionaron? pues la primera observación es que el modelo que usaba los datos de la dinámica tenía un performance significativamente superior al modelo que solamente usaba los datos del censo aunque los datos del censo eran mucho más detallados y esto ya era una sorpresa para nosotros y luego cuando combinábamos los dos datos conseguimos un poquito de mejor performance aquí tenemos una visualización lo que pasa que realmente no se ve nada del ground truth y de lo que dice el modelo pero bueno sí que se puede ver que acierta aproximadamente en un 70% del tiempo pero lo más interesante es saber quién tiene razón si Jane Jacobs o Newman ¿y cómo lo podemos saber? mirando qué variables son las variables que realmente discriminan si va a haber crímenes o no va a haber crímenes entonces la primera observación que tuvimos es que las variables del día que capturaban la dinámica del día eran las más predictivas en lugar de las de la semana las del mes etcétera en segundo lugar y esto ya es parte de la respuesta de quién tiene razón encontramos que las zonas donde tenían un alto porcentaje de residentes tendían a tener más crímen y esto contradice en cierto sentido las teorías de Newman donde decía que tienes que tener una zona donde todo el mundo se conozca pero además encontramos que muchas de las variables más predictivas eran variables relacionadas con la entropía la entropía lo que mide es como de predecible es una variable que se podría equiparar en cierto sentido a las teorías de Jane Jacobs de diversidad y encontramos que cuanto más entropía había menos crimen había que corrobora también las teorías de Jane Jacobs entonces los que habéis levantado la mano diciendo que pensabais que Jane Jacobs tenía razón con estos datos para Londres y con este experimento encontramos evidencia de que probablemente Jane Jacobs tenía razón además cuando miramos el modelo conjunto que usaba datos tanto del censo como de los móviles curiosamente solamente 6 de los 68 features características eran características del censo entonces esto es muy interesante porque lo que te está diciendo es que la dinámica de la ciudad aunque realmente solo sea una información no detallada porque solo saber aproximadamente cuántas personas hay parece ser mucho más importante que información muy detallada pero no dinámica y además y para mí esto es quizás un poco desalentador o un poco triste las variables del censo que eran importantes son variables que en cierto sentido refuerzan los estereotipos de qué es lo que hace que una zona sea segura o no porque eran variables relacionadas con el porcentaje de gente que era inmigrante por el porcentaje de gente que estaba en desempleo y demás entonces con esto ya termino tenemos también muchos artículos de este proyecto pero también de otros proyectos dentro de este área y para concluir el principal mensaje que os quiero transmitir y a lo que os animo es a que penséis a cómo ver el móvil más allá que de un dispositivo con el que mandáis mensajes de texto o hacéis fotos no os entretenéis pues un ordenador personal que nos puede ayudar muchísimo tanto a nivel individual como a nivel colectivo a mejorar el mundo y a tomar mejores decisiones y con esto ya termino gracias muchas gracias preguntas tenemos cinco minutos para las preguntas sí con todo esto de decir el comportamiento humanitar empieza a haber una polémica con la novela de 1984 de Orwell el gran hermano y por preguntarte tú que has estado tan metida en este tema ¿se crea polémica o se ve un enfoque que en un futuro podría ser negativo para la sociedad con esta tecnología? es una buena pregunta a ver yo creo que la clave en cierto sentido está qué comportamientos eres capaz de modelar y de entender y para qué y quién es el usuario entonces los proyectos que he enseñado a nivel individual tú eres directamente el beneficiado de saber si tienes apnea del sueño de saber si estás corriendo de saber si estás aburrido pero efectivamente igual que eres tú podría ser un tercero que es donde entra más el aspecto más conflictivo y también con implicaciones éticas más fuertes entonces en ese sentido ha sucedido con relación al análisis de los datos personales y al uso de los datos personales algo similar a lo que he explicado con el tema de las notificaciones hasta ahora hemos estado un poco en una fase como del oeste de Wild West ¿cómo se dice? el oeste americano donde todos los servicios han ido como locos a capturar datos sin realmente la gente saber qué es lo que estaba pasando pero eso está cambiando tanto porque el ciudadano medio tiene más un mejor conocimiento de que internet no es una ONG y si usamos Facebook gratis y Google gratis y todo gratis no es porque nos quieran mucho y sean filántropos sino porque ganan dinero con nuestros datos y eso es todo el mundo debería saberlo ¿no? pero también porque desde un punto de vista de legislación y de regulación también cada vez está habiendo más regulación a este respecto y de hecho hay una regulación nueva que se llama GDPR que entrará en vigor en mayo del 2018 europea donde se habla mucho del derecho a saber cómo funcionan los algoritmos por ejemplo si se están utilizando para tomar decisiones el derecho a ver cómo se utilizan tus datos y demás entonces hay dos principios fundamentales que afortunadamente cada vez estamos viendo más que son el principio de la transparencia y el principio del control en primer lugar quien genera los datos debería saber qué datos están siendo generados y para qué están siendo usados y por otra parte quien genera los datos debería poder controlar determinar que sus datos se usen para algo o no se usen entonces esto es algo que estamos tendiendo hacia ahí lo que pasa que hemos vivido unos años en los que realmente no ha habido ningún tipo de control de nada es algo relativamente lógico porque la tecnología avanza muy deprisa muchísimo más deprisa que la sociedad y obviamente que la legislación y la regulación pero yo creo que estos tres actores ya se están empezando a despertar hay otro tema relacionado que es el tema de la educación puedes tener transparencia y control pero la gente también debería entender de qué estamos hablando y ahí considero que también hay una brecha muy importante entre la tecnología que usamos en nuestro día a día y los conocimientos que un ciudadano medio tiene de esa tecnología y esto es algo que obviamente en las universidades se puede abordar pero que hay que ir desde todas las perspectivas los medios de comunicación tienen un papel importante a jugar obviamente en los colegios habría que considerar cómo actualizar los programas educativos para que estén más acordes a la realidad porque ahora casi vives en un mundo dual donde aprendes lo mismo que tus abuelos pero luego vives en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de tus abuelos pero bueno sí es un aspecto importante ahora se habla mucho sobre todo con el contexto de la inteligencia artificial porque se están produciendo unos avances muy importantes en el progreso de la inteligencia artificial y hay muchas discusiones multidisciplinares no solo técnicas sino también incluyendo expertos en ética en legislación en sociología y demás sobre qué implicaciones puede tener una sociedad en la que gran parte de las decisiones y gran parte de los actores con los que interaccionamos no sean humanos sean sintéticos artificiales no sé si he contestado tu pregunta sí yo quería hacer una pregunta ¿podría dar su opinión como experta en el tema muy brevemente del futuro del móvil? ah bueno queríais ver la otra charla sí a ver en la otra charla de lo que hablo es una charla muy divertida de hecho igual más divertida que esta de lo que hablo fundamentalmente es no sé si son nueve o diez tendencias tecnológicas que considero que tienen el potencial de transformar muy significativamente el móvil como lo conocemos ahora no tiene sentido pensar que la sociedad va a progresar vamos a tener todos estos grandes avances tecnológicos pero el móvil se va a quedar como está sobre todo siendo un dispositivo que tiene 30 años y si consideramos los smartphones tienen 10 años obviamente el móvil también se irá transformando entonces hablo de muchas cosas hablo de liberarnos de la esclavitud de tener que mirar en una pantalla pequeña porque cada vez será más común llevar head mounted displays o incluso displays retinales donde se proyecta directamente la información en la retina hablo del auge de los wearables y como cada vez más llevaremos tecnología embebida en nuestra ropa o incluso en tatuajes que nos permitirá monitorizar diferentes aspectos nuestros hablo del retorno de la voz porque si lo pensamos y a ver que levante la mano aquí el que usa el móvil sobre todo y fundamentalmente para hablar o sea que pasáis más horas hablando que haciendo otras cosas con el móvil hay muy poca gente y si hiciese esta pregunta a gente de 14-15 años no levantaría nadie la mano pero al mismo tiempo hablamos con nuestro móvil porque nuestros móviles con Siri Cortana Google Voice todos tienen sistemas de reconocimiento de voz entonces en cierto sentido se está produciendo un retorno de la voz para poder interaccionar más naturalmente con el móvil pero a lo mejor no para interaccionar entre nosotros hablo también de comunicación multisensorial porque los seres humanos tenemos cinco sentidos y los aspectos no verbales de la comunicación son muy importantes de hecho hasta un 70% o un 80% de la comunicación humana es no verbal es el tono de voz son los gestos son las expresiones faciales etcétera y todo eso se pierde cuando mandamos un mensaje de texto y también que levante la mano el que nunca jamás ha tenido un malentendido mandando un mensaje de texto o mandando un email ¿por qué? porque perdemos toda la información no verbal de la comunicación pero eso puede cambiar y de hecho enseño algunos ejemplos de prototipos de comunicación contacto de comunicación con olfato y demás hablo también de la comunicación de cerebro a cerebro que sería la evolución siguiente donde podemos de una manera no invasiva interpretar pensamientos y estimular el cerebro del receptor para que reciba esos pensamientos hablo también obviamente de los avances en la inteligencia artificial y el poder desarrollar esta visión de un asistente personal que te ayuda hablo de los laboratorios en un chip dos chips implantables no sé hablo de muchas cosas es una charla de 45 minutos que termina con una reflexión filosófica que quizás está un poco alineada con algunas de estas cosas donde el principal mensaje es vale la tecnología va a cambiar el móvil nuestro querido móvil que no podemos vivir sin él pero no solamente la tecnología va a cambiar el móvil la tecnología nos está cambiando a nosotros y el móvil nos está cambiando a nosotros toda tecnología que hemos usado históricamente nos ha cambiado porque nuestro cerebro es plástico pero yo creo que una de las diferencias es que nunca antes hemos tenido una relación tan íntima con una tecnología tan potente entonces la pregunta es cómo podemos aprovechar esa tecnología para que esos cambios sean realmente positivos y tengamos un impacto positivo en la calidad de vida y también en el planeta ¿pero quizá por comentar con la respuesta cuando dicen de complicar los cerebros el cerebro lógicamente con el móvil a través del móvil o algún chico o algo te puedo enseñar es que no sé si es interesante para el resto de la gente lo tengo en otra presentación básicamente hay técnicas no invasivas utilizando electrodos que te permite para una próxima puedo hacer otra charla puedo venir y dar esa charla entonces ya no preguntaré no tenemos más tiempo de preguntas gracias Nuria por tu charla yo creo que ha levantado